Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien el día de hoy y bienvenido a mi canal. Una vez más te habla tu amiga Vieira Vidente. Amores mío, complaciéndolo una vez más porque ustedes mandan en cada una de mis redes sociales. Voy a estar haciendo la lectura de las cartas para Johnny Depp, ya que en unos días pues lo encontraron inconsciente. Vamos a ver qué será lo que tendrán que decirme mis cartas a mis ángeles y mis ancestros. Vamos a ver. Mis amores, como siempre que yo hago la lectura de las cartas, la hago sin faltarles respeto a nada ni a nadie. Mucho menos a Johnny Depp como persona y también a los seguidores de él. Tiene bastantes seguidores. Yo me incluyo, amores mío, porque he sido fan de sus películas y me he reído con la de Pirata de Caribbean. Pero hubo algo y hay algo que yo dije, yo tengo que hacer este video. Porque honestamente hay algo ahí. Antes de yo comenzar esta lectura, quiero invitarle a cada una de esas personas que apenas están pasando por mi canal, que si le gusta lo que hago, le gusta mi contenido. Aquí, miren, están mis redes sociales, pidiéndole también que aquellas redes que no estén verificadas por mí, que me ayuden a reportarlas. También quiero pedirle a cada uno, mis amores, que si le gusta lo que hago, que compartan cada uno de mis videos. Y si quieren agarrar uno de mis videos, por favor, denme el crédito. No, todo sea para que ustedes, pues también estén subiendo. No, me gusta ayudar siempre a las personas. Bueno, vamos a lo que vinimos. Yo miré la foto y dije, qué triste lo que a él le está pasando. Le está cayendo sobremojado. Después que viene y gana la demanda con aquella señora, creo que de Umbra, la ex de él. Bueno, sí, que algo no anda bien. Bueno, mis amores, honestamente, no comenzamos bien. Qué triste, porque yo, a mí me gusta cómo es él. Él tiene algo, como un sexto sentido. Miren, las cartas me están diciendo, él siempre se ha sentido, como dice esta carta, solo. A pesar que él ha tenido sus amoríos. Miren, aquí está él chocando las copas con una mujer, él y una mujer, celebrando. En un momento, tiempos, años atrás, él fue un hombre feliz, pleno lo que es en el amor. Pero en estos momentos, él se siente cada vez solo. Yo siento y veo que él está, como dice esta carta, en depresión. Miren, mis amores míos. Nuevamente sale la pareja, él con una mujer, pero no siento que él se llegue a casar en este 2023. Aquí hay algo que se está cocinando. Que se separa, que se vuelve, que se regresan, que si la que estuvo viene, que si la que... No, 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 no. Aquí hay algo. Yo voy a dar mi humilde opinión, porque este signo no me está gustando en el medio y tiene fuego. Él está escondiendo, mis amores, muchas cositas para que sus seguidores no se enteren. Aquí él ha pensado mucho. Mira, ¿qué quiere decir con eso? Yo siento en esta carta y veo como que él no quisiera vivir. Siento un Johnny Depp cansado. Cuando él tuvo ese problema de corte, a él le afectó un poco. De ahí, él no fue el mismo. Ahora que él está en la banda, que él está para arriba y para abajo tratando de tener la mente clara, él está tocando fondo. Dira qué significa. Él se siente muy derrumbado. Él está luchando para echar para adelante. Cuando yo hago así, aquí hay algo muy grande. Él tiene la torre. Esto que a él le pasó fue una sobredosis. Él ha estado mezclando bebidas con antibióticos, afetaminas y pastillas para la depresión. Él está sufriendo mucho de depresión últimamente. Él va a tener que hacer un cambio. Si él no quiere, que esto le pase. Una vez más, yo no me puedo quedar callada. Él siente por rato mucho dolor en el pecho. Él tiene que cuidar mucho la presión alta. Siento y veo que aparte de la presión, él está teniendo otros problemitas. Con respecto a la salud, presión alta, veo colesterol, siento también la azúcar. Pero sí veo que es más el problema de la presión porque aquí me está saliendo él con un dolor aquí como en el pecho. De momento se le sube hasta el pulso. Si él me estuviera escuchando y alguien le quiere hacer llegar este video, aquí me sale la muerte. La muerte lo está rondeando, está muy cerca de él. En las últimas cartas, mírenlo aquí mis amores, él va a venir siendo traicionado por una persona muy allegada a él. Aquí me sale una mujer que donde le ve los pies, le quiere ver la cabeza. Aquí le viene una traición por una mujer del pasado. Esto es lo que más me preocupa. Estas dos cartas. La muerte, dinero de por medio. Yo tengo que decir algo que estoy viendo acá porque yo no puedo, no puedo, es que no puedo. Cuando él no esté ya aquí, él no va a dejar mucho dinero. Ah, que millones, que a quién le dejo todo. Él últimamente se lo está gastando todo a manos llenas en, ustedes ya saben, en cosas indebidas. Cuando yo hago así. Qué triste. Él tiene los ojos encima. Aparte de una mujer, aquí mis amores, me sale, que tiene los ojos encima, aparte del público, del grupo que está preocupado por él. Pero aquí hay alguien, alguien muy poderoso, como que lo quiere eliminar, lo quiere quitar del camino. Van a decir, van a decir, cuando él se petatee, cuando ya no esté, como dicen por ahí, cuando él no esté ya con nosotros, van a decir algo que no es. No van a hablar con la verdad. Un milagro, que digan que fue, miren, por una sobredosis, cuando yo hago así. Un milagro, van a decir que fue un paro cardíaco, que fue algo, que la presión alta se le subió, pero es por todo esto. Él llega a recuperarse. Él sale de esta. No estoy hablando que él llega a recuperarse de droga, no. Sale de donde él está, por los momentos. Dice él, bueno, pasé este sustito, no, pero voy a salir de esta. Él, por más que quiera salir de esto, aquello más grande. Yo no siento, yo no veo, que Johnny Depp va a estar con nosotros cuatro años más. No lo siento así. Un día de esto, vamos a levantarnos con la noticia en la televisión. El actor, cantante, etcétera, etcétera, favorito de Pirada de Caribbean, ha fallecido. Pero yo quiero que ustedes se enteren, cuando él no esté con nosotros, va a ser por sobredosis. Mis oraciones están con él, que tenga mucho cuidado, que en una de esas, bebido, o con una sobredosis, el choque. Porque si le viene, veo algo aquí como un choque. Veo un cambio. Veo también, él se ve, lo siento muy acabado. Lo veo y lo siento muy, ya como cansado. Miren, él tiene la ruleta. Y la ruleta de la fortuna. Qué triste, gastar su fortuna en algo que no, wow. Él se siente vacío, se siente solo. Él está pasando por una depresión, ansiedad. A él nada lo llena, a él nada lo hace feliz. Él amó en un pasado, no fue correspondido. Aquí me sale una mujer que jugó con sus sentimientos, lo dejó por alguien. Y siento que él está sintiendo en estos momentos un afer. Está sintiendo algo por un hombre. Aquí hay un hombre que él quiere también. Él quiere en estos momentos, pero no lo puede tener. Yo siempre le he dicho, tenemos que respetar. Eso no es enfermedad. Hay personas que son bisexuales. Eso no lo hace ver a él, ni mal hombre, ni buen hombre. Esto es normal ya, mis amores, pero aquí me sale que él está sufriendo mucho por alguien. Y es un hombre. Pero sí me sale que una mujer del pasado dice, mi amor, usted tiene que bajarse del trono donde usted está. Usted me hizo esto y esto. Aquí veo mucho vudú alrededor de él. Mira, tú estás diciendo que si él cayó en esto de los vicios, es por el vudú. No. Él ha caído en los vicios porque él no reconoce a Dios. Él no siente a Dios. Él tiene el diablo de su lado. Él está, que él quiere olvidar, quiere pasarla bien. Él se está consumiendo. Él mismo está cayendo sus propias redes. El diablo lo tiene muy al lado de él, muy al lado. Pero lo que no me gusta es esta carta, la muerte, en la última tirada, en la última línea. Siento un Johnny Depp muy cansado. No quiere vivir. Le da, como dice el refrán por ahí, una cosa por la otra. Le da pito de flauta. Le da lo mismo. Mis oraciones con él, honestamente, para que él se encuentre. Lástima que él no es mi marido o no estoy muy allegada a él. Lo pongo en un centro de rehabilitación. Tremenda, limpia, espiritual y sale otro. Una persona nueva, renovada. Y se va a ver hasta más joven. Esto que lo está consumiendo, muchas de las personas lo vemos como que le han caído 20 años más encima. Se ve demasiado, demasiado viejo, como agotado. Mírenlo aquí, termino esto diciendo. Una mujer del pasado. Miren, atado. Él se siente entre la espada y la pared. Y una mujer que tiene como la venda. Se hace ensañado con él. Es una cosa increíble. Una mujer blanca de pelo rubio. Dice, no, él tiene que pagármela. Él tiene que estar mal por esto, por esto y por esto. Y lo está consiguiendo. Yo le pido a cada uno de ustedes una cadena de oración para que Dios haga un milagro en él. Y él cambie para bien. Porque ustedes no me dejarán mentir. Y voy a cerrar este video diciendo. Mire el cambio que este hombre ha dado antes de él tener ese problema de corte con esta señora. Vamos a mirar unos siete años atrás. Qué diferente al común está ahora después que tuvo esa situación. Cuando a él personas estuvieron diciendo que él era culpable y eso que él apeló. Ahí fue donde él se acabó de derrumbar. Dijo, espérense. Gracias a Dios que limpió su nombre y la verdad salió a flote. Eso fue algo que a él lo marcó y desde ahí siento que lo acabó de derrumbar. Sí es cierto que él antes tenía sus vicios, sus cositas, sus amoríos. Picaba aquí, picaba allá con hombre y mujer. Pero esto, él ha cambiado bastante. Y estar en la banda lo puso peor. Porque hay personas que también están en vicio ahí adentro. Se las regalan. Ya ustedes saben. Mis amores, termino diciendo una cadena de oración para este señor, Johnny Depp. Que nos dure más tiempo porque no siento que él va a durar mucho tiempo con nosotros. Lo siento como dicen por ahí. Y una persona que adoro bastante, que es la que edita mis videos, este gran orgullo de Honduras. Lo siento y lo veo tibio. Está como más para allá que acá. Si el video te gustó, les invito a que se suscriban a mi canal. Pero también me voy dándote las bendiciones y las gracias. Que Dios me lo lleve siempre para arriba. Nunca lo dejen caer para abajo. Que Dios te multiplique en salud, éxito y en bendiciones. Lo que cada uno de ustedes me desean a mí como persona. Que Dios le dé el triple. Los quiero mucho. Un beso. Goodbye.